Aficionados que viven el pinche deporte de panaderos Tenemos una pinche leyenda viviente Él es Don Manuel Negrete Mucho gusto El equipo tripolor tiene mucho corazón Y en la cancha lo demostrará Con esta brilla misión, con amor y con valor Jubilosos desde el ambitreo ¿Cómo estás Manuel? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo De estar platicando de fútbol De estar... Una pinche pendejo, no, man Traigo una leyenda, pendejo ¿No te veías desde que te metiste aquel putazo en el estadio azteca que te caíste? No, hace de nada más 32 años Sin querer, sí es lo que me dice mucha gente Pero no lo hice queriendo, eh Ah, sí, por favor A ver, para las pinches generaciones así Que traigan todavía los mocos así escurriendo Y así llevo como 10 mil personas que me encuentro Todavía faltan 100 Y después de este video te van a decir Ah, ya no te van a recordar como el del gol del 86 Sino como el que se subió con el escorpión dorado Exactamente Ah, tú eres el que se subió con el super escorpión dorado Sí, porque además ya he visto bastantes futbolistas, eh Aquí está la comunidad entera Sí, sí, sí Tratando de ser populares Oye, y hablando de popularidad ¿Tú alguna vez has estado así como en videojuegos y pendejas así? No, 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 fíjate ¿Cómo chingado? ¿Por qué? Deberían hacer una versión así, ya sabes, en el FIFA Sí, 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 no Una versión así como Oldies, ¿no? Que puedas escoger al negrete y al tena y a la guira No, pero sí, sí lo seleccionan, eh ¿Pero sale tu nombre ahí? Sí, sí sale, sí sale, sí sale Ay, cálmate En leyendas, en leyendas Leyendas Uy, discúlpame, señor leyenda Estoy hablando de eso precisamente porque vamos a regalar unos pinches FIFA 2018 para PlayStation, we, para esta pinche Navidad Ah, eso me parece perfecto Nada más tienen este pinche día, wey, para hoy, nada más Hoy cuando se está publicando para participar en la promoción A ver, este video se está publicando el 22 de diciembre Pero la pinche promoción va a estar disponible a partir de mañana, 23 de diciembre Desde el primer minuto del 23 de diciembre O sea, a las 0.01 horas Hasta el último minuto del 23 de diciembre O sea, casi pegado a la medianoche Ahí se pueden ganar uno de los FIFA 2018 que estamos rifando para PlayStation Recuerda que puedes entrar a la página o descargar la pinche aplicación de OneFootball Que es totalmente gratis para iOS o para Android ¿Recuerdan? Esta pinche promoción es válida en todos estos países que están saliendo en su pinche monitor pantalla o lo que me estén viendo Entonces, se metan al link que está abajo en la descripción y se van a ganar esos pinches FIFA Y va a estar chingún, güey, porque ahí van a poder escoger lo que ustedes quieran ¡Hashtag de nada! Ok Y vámonos, OneFootball llévanos al pinche Mundial ¡A huevo! ¡Claro! Sí, pero allá en la liga Pero ganó el campeonato mundial ¿Estaba en el Napoli o dónde estaba? Estaba en el Napoli, sí Sí, pero había cantidad de jugadores muy buenos Platini Estaba aquí en Rummenighe O sea, Rummenighe en la alemana era buenísimo ¿Nunca le metiste un madrazo a alguien así? No, nada más Fíjate que chocamos en el mundial con Hans Peter Briegel Un jugador que tenía las piernas así Así como mi miembro No, bueno, no tanto Bueno, no sé ¡Ay, miégame! Sí tuve la oportunidad de estar en Europa De estar en el Sporting de Lisboa En el Sporting de Ajejón En España Y realmente fue una muy buena experiencia No ganamos tanto dinero, pero nos divertimos mucho ¿Te gustaba hacerlo hasta de cantante? Ah, no, eso sí, eso sí me gustaba Me gustaba cantar Ahí está, ahí está Ahí está Y en la cancha lo demostrará Con estadio y ambición Con la ropa y con valor iefilosos desde la anfitrión ¡Ahora Pereira! ¡México! ¡México! ¡Con la ropa y con la ropa! ¡México! ¡Se hace todo por delante ¡Se hace todo! ¿Dónde ganaste mejor, Ana? ¿En qué pinche equipo? Bueno, estuve muchos años en Pumas, pero en Monterrey gané más. ¿En Monterrey? En Monterrey se cobra mejor, sí. Es que en Monterrey, luego ahora que están así, uy, que no nos calientan el puto sol, güey. No, pues son los campeones. Ahí gané buen dinero, pero no se ganaba lo que en esta época, ché. Me equivoqué de época. Sí, a huevo, güey. ¿Y ahorita cuánto está ganando un futbolista promedio? 800. ¡No mames! Ay, ganan muy bien, ganan muy bien. Pues así es el negocio del fútbol, pero no todo, señores. ¿Qué hubiera pasado si Manu Negrito no hubiera metido ese pinche gol? No, estaría yo. Nunca te veo, estarías como, serías un Alfredo Tena cualquiera. Sí, no, no, no. Bueno, Alfredo, tenés una leyenda del América. ¡Ay, sí, por favor! Tienes razón, ese gol del Mundial me sigue pasando. Hoy viene el Mundial y aparezco yo en las entrevistas y quiero ir como si estuviera jugando. Pero es bonito, es bonito. Realmente lo que tienes razón, ese gol me tiene aquí en tu entrevista. Exactamente. ¿Quién trabamos las chilenas acá? Sí, 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 no, no, para darse cuenta que jugábamos y me recuerdo perfectamente con Pumas porque el Tuca Ferretti hoy que está de moda, le gustaba mucho jugar tenis balón. A todos nos gustaba, pero nos gustaba ganar. Y el Tuca Ferretti se ponía y él quería ganar y las chilenas decían, no, te decía groserías, ¿no? ¡Ay, digas, como si estuvieras en... ¡Digo de puta, no! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Carajo, madre, mierda! Y no, no, luego se desquitaba con nosotros en la barrera, cuando nos volvimos en la barrera, nos daba a todos, me alcanzaba a dar el de contrario en Toluca, un balonazo, me puse en la barrera por guay, y me volteo y el Tuca me dio un balonazo y se me quedó una semana el che balón, pero morado. Aparte los pinches balones antes eran nojitos. Muy duros, muy duros, sí, eran... En esa época del... Eran Garcís. Del juego de pelota, ¿no? Y ahora, ¿cómo crees que nos vaya a ir el pinche mundial, güey? Pues, mira, nos tocó Alemania, que nunca nos ha... No sé qué tiene Alemania, que siempre nos toca. Es un equipo bastante bueno, un equipo que tiene jugadores interesantes. ¡Nos va a coger, ¿no? Pero a mí no, a los demás los van a coger. Todos dicen, todos dicen que se los van a coger, o sea... A los seleccionados de México, a los seleccionados de ahora. No, pero... Pero siempre dicen las mismas pendejadas, ¿sabes? El grupo de la muerte. Cada putos cuatro años nos toca en el grupo de la muerte, según. Sí, 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 pero... Y cada pinches cuatro años se dice, ah, con este ganamos, con este empatamos, y con este perdemos. Bueno, eso nos pasó en 86. En 86 dijeron, no van a perder con Bélgica, van a empatar con Paraguay y le van a ganar a Irak. No perdimos con Bélgica, ganamos, empatamos con Paraguay y le ganamos a Irak y quedamos en primer lugar. Y esa situación de los grandes genios de la federación hizo que nos saliéramos, que fuéramos a Monterrey, que es una ciudad excelente que nos trató muy bien. Pero se salieron de la Azteca. De la Azteca, hubiera sido impresionante, pero bueno, esa es historia. En el 86 eran la mayoría de Pumas, ¿cierto? Éramos seis. Igual en el 94, la mayoría eran Pumas. Te voy a decir la alienación del 86. Pablo Larios, Rafael Amador, Pumas, Félix Cruz, Pumas, Girarte, Chivas, Raúl Servín, Pumas, Miguel España, Pumas, Tomás Boy, Rocha Ventigres, Javier Aguirre, Hugo Sánchez, Pumas y Negrete, Pumas. Había cantidad de Pumas. Exacto. Todo es excelente. Y ahora has salido a la chingada. He dirigido tres equipos de Liga de Ascenso y los tres los califique. Lamentablemente, nunca estoy de acuerdo con el dueño. Cuando ya estás ascendido, cuando estás en Primera División, a la hora de renovar, ¿qué te dicen? ¿Por qué ya no renovan? No, yo le decía, por ejemplo, había promesas que nos hicieron, unos directivos, por ejemplo, nos debían dos meses y decían, ahorita les vamos a pagar. Estábamos en finales, decía, oye, ¿cómo puedes debernos dos meses cuando estamos en finales? Cuando los chavos están y viven al día. O sea, no todos ganan, señores, no todos ganan las grandes cantidades en el fútbol. Tienen que estar tragando así, pinches, burritos de Loxo. Y entonces no les pagan, se les hace muy fácil. No, no te pago, tenemos dos meses. Oye, güey, ¿cómo vas a deber dos meses? Me tienes que pagar. Y entonces yo, la verdad, me enojo. Cabrón, ¿no? Y les digo... ¡Ay! ¡Qué fuertes palabras! Sí, la verdad que sí. Y entonces me enojo y me voy. Les empiezo a decir cosas. Me dicen, oye, güey, ¿no estás conforme conmigo? No, no estoy, por supuesto que no estoy conforme contigo, güey. Y me voy. Entonces me han corrido. Pero... Pues ya, pumas, no mamen. Contratan al pinche, Manuel. La verdad es que sí, sería una solución buena. De estar ahí porque hay mucha gente que... Alguien que conoce la pinche institución que le va a dar chance a los pinches chavos y que sabe lo que es partirse de su pinche madre y que los pinches jugadores sean bien seleccionados para que se rifan. Y además hay mucha gente de universidad capacitada que conoce futbolistas que son futbolistas y que ahora tomaron por... Yo tomé la maestría internacional de negocios y administración en fútbol. ¡Ay, cabrón! Sí, la verdad que es buena. Esa la puso la federación para los directivos que no fueron. Ajá. Porque dicen, no, yo soy chingón para vender, yo soy bueno para negociar, yo soy bueno. Pero era interesante conocer un poquito sobre la industria del fútbol. Pero bueno, no han ido muchos. Mira, que se vengan aquí al pinche barrio, güey. Sí, aquí deben estar. Aquí es donde deben estar buscando a los pinches chamacos. Esa es la historia de Rudo y Kursi, ¿no, güey? No, pues sí, la verdad que sí. Rompiéndose la madre los escuincles para ganar su lugar, güey. Por supuesto, esa es una buena historia. El promotor también existe. Y las series también existen. O sea, hay una serie también muy buena que dice, no, estoy viendo los directivos. Estoy viendo los jugadores. No, 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 no. Mira, ahí están tus groupings, Manuel. Sí, sí, aquí están. Ahí están, mira. Estas se desmojaban la pantufla cuando te veían jugar. Sí, sí, son de mi época. ¿Qué pasó, pinches caras de mi miembro? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está? La otra vez dijiste que eran sacos de muerte, lento. Exacto. A ver si es cierto. Mira, aquí vamos a comer de gratis. A ver si no nos caemos al rato. Ay, es el pinche Chucky. ¿Qué pasó, mi Chucky? Yo pensaba que eras el cindy. Yo pensaba que era por lo mejor, por lo mejor. No, por el cindiente. ¿Qué tienes? ¿Y ustedes loganiza o campachamitos? Ah, loganiza para el marrón de gente, me gusta. Ah, está rica también. ¿Tienes loganiza en cajones? No, eso también. No vienen en cajones. ¿Están buenos o no están buenos? Sí, están buenos. ¿Para qué te miento? Voy a morir, pero feliz. Que no digan luego que el papel de oliva no es chingón, cabrón. Oye, qué bonito cantaban, cabrón, en el 86. Sí, la verdad que sí, una barriga. Bueno, cantamos nada más Carlos de los Cobos y yo. Los demás eran, no cantaban nada. O sea, ¿y después no te ofrecieron un contrato discográfico o algo así? Sí, sí. Cállate, pendejo, estoy grabando, chingada madre, pinches asaltantes de mierda, ¿cómo estoy chingando? ¿Cuál es tu grupo favorito, tu canción favorita o algo así? No, 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 me gusta la bohemia. O sea, tengo cantidad, soy muy tranquilo. Pocos sabemos amar, y es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. ¿Qué traza? Pinches mataos, sanos. ¿Cuántos muertos llevan? ¡A huevo! ¿Qué me ves? Pinche drogadicto de mierda. ¿Qué es más drogadicto, güey? Vamos a ver cómo están. ¿Qué pedo? ¿Ella quién es? ¿Tu hermana? ¿Tu esposa? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Qué pasó, pinche socio? Que te platique el otro día. Luego, los pinches directores técnicos que están chingando, ¡ay, yo fui el mejor, yo fui el mejor! Ninguno, güey, ha llegado al pinche quinto partido, son unos pendejos, siempre han llegado hasta la misma instancia. Bueno, nada más llegaron dos elecciones, la del 70 y la del 86. Pues sí, porque íbamos a los locales, güey. Sí, 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 lo que sea, lo que tú quieras, pero... ¡Ay, no tardas! ¡Ya te estás abriendo! Nosotros estuvimos en el quinto partido. Oye, es cierto, me dijeron por ahí que, pues, tienes un pijo que canta música gay. No, 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 hace una música muy bonita. ¡Ay! ¡No lo defiendas! Por eso te digo que tiene, tiene, tiene madera, porque su papá canta, su mamá canta precioso, sus hermanos cantan precioso, mi familia cantaba hermoso. Y tú cantaste de cabrón, ¿no?, en el 80. Sí, yo fui el único que canté. Sigo creciendo en los dos, en nuestro amor, el mismo monstruo, que crean los dos, con el corazón, el mismo monstruo, que viven los dos, que somos tu y yo, el mismo monstruo. Somos los dos. ¡Ay! Ya te sabes el mismo monstruo, te falta prenderte el resto de la letra. A ver, pinche negrete, te voy a retar a unos peñales. A ver, órale, va. A ver si muy chingón. Órale, va. Ponemos a un pendejo, escogemos a alguien que tenga cara de pendejo, lo ponemos de portero. Me parece bien. Y le soltamos unos pinches callazos. Me parece perfecto. Señoras y señores, aficionados que viven y aman el fútbol. Se prepara en la cancha Manuel Negrete, el futbolista del equipo mexicano. Y del otro lado, el escorpión dorado, el futbolista, pero del que luce Caligari. Se retan a cuatro rondas de penales por el orgullo de ver quién tiene mejor tiro en el balompié. Y ahí se prepara el escorpión dorado. Ve el balón fijamente. ¡Va a tirar! ¡Tira! ¡San bombacito! ¿Para dónde el arquero? ¿Qué piensa, mi piojo? Se tiró muy quieto. La verdad, como dicen en mi pueblo, le faltaron huevos. Así es. Ahora va el turno de Manuelito. Manuel Negrete. Se prepara. ¿Lo quieren ver? ¡Tira! ¡Túmala! ¡Tiró como mi abuelito! ¿Qué piensa, Tuca? ¡Gata, mate! ¡Tírale fuerte, Negrete! ¡Cuidate muy quietito, carajo! Ahora va el escorpión. ¡Ay! ¡Golazo! ¡Angulado del lado izquierdo! ¡Se va como chango a la reja! ¿Qué piensa, mi piojo? Pues ahora sí, tiró fuerte, bien angulado. Y se ve en otro que le va a la América. Así es, Ana Negrete. ¡Tira! ¡Uy! ¡Cambiado! ¡Tiritiritito, mi mal! Estamos viendo la repetición. ¡Tiró muy bien! ¡Tiró muy bien! ¡Tiró muy bien! ¡Ahí va el último de la escorpión! ¡Tira! ¡Poste! ¡Gol! ¡Qué piensa, mi Tuca! Bueno, sí, ahora sí, tiró fuerte. Tiró destinado. ¡Hasta colazo! ¡Ahí está! ¡Hasta falta hubo con los aficionados! ¡Colazazazo! No te quiero meter presión, pero si la cagas... Sí, de allá va. ¡Moriste, eh! ¡Va, va, va! Ahora sí, que si la riega, se me va directito a la regadera. ¡Tiro! ¡Uy! ¡Lo falló! ¡México es eliminado! ¡México, 1980! ¡Soy Alemania! ¡No te preocupes! Es normal perder contra un dios. ¡Ahí está! ¡No que muy chingón! ¡Te gané! ¡Te he dicho, te he dicho, mi querido escorpión! Porque como yo me sentía alemán... Quiero que pierda hoy en penaltis, mi queridos alemanes. ¡Ah, huevo! ¿Aquí te hubieras chingado una de estas para tener energía? Sí, sí, claro que sí. Que nos lleve al mundial, por favor, eh. ¡Ah, huevo! ¡Multias, llévalos al mundial ya, güey! ¡Muy chingado, baby! ¡Muy chingado, baby! ¡Twist and sound! ¡Twist and sound! ¡C'mon, come on, come on, come on, come on, baby! ¡C'mon, don't break it down! ¡Bring it around! El inglés de grabamos es impresionante, mi querido. A mí me gusta toda la música, eh. O sea, es excelente este cuarteto. ¿Te gusta Maluma? Ese, ese sí, no lo conozco ese. Vamos a hacer pronósticos. Marcador. Mágico contra Alemania. México-Alemania empatan a 1. 1-1. Mágico contra Suecia. Gana México 2-1. Gana México 2-1. Gana México 1 y gana México a Corea del Sur con 2-1 también. 2-1 Corea del Sur. Se califican con dos victorias y un empate. O sea, ¿en primer lugar? En primer lugar, señor. ¿Cuál sería tu once ideal? Porque siempre hemos tenido porterazos muy cabrones. Y últimamente han sido súper irregulares los cabrones. De repente juega bien uno y de repente le echa hueva. A mí me gustaba Talavera cuando estaba ahorita con el Toluca bien. Se lastimó. A mí me gustó un chingo el pinche Jesús Corona en el pinche Londres. Sí, sí, pero ahora con Cruz Azul como que dices, ¡Ay, lo llamo, no lo llamo! Entonces, ¿a qué ponemos? Con huevos, con decisión, Manuel. Yo pondría a Talavera. Talavera en el buen momento. Defensas, madres, otra vez estamos en pedos. Cuando teníamos defensas como Rafa Márquez, como Claudio Suárez, como Alfredo Ten, puro güey cabrón, güey, inamovible. Ahora no sabemos quién chingados poner, cabrón. ¿Estamos de acuerdo? Podría la Jun, fíjate, la Jun con todos los... Lateral. ...aprendido, lateral derecho. Yo diría la Jun por izquierda y por derecha el pinche Paul Aguilar. ¿Paul Aguilar? También, laterales, de hecho, así, la época de Pavel Pardo e incluso el Potro, güeyes chingones. Y ahora son tan malos que hasta Paul se ve bien. De centrales, fíjate, ya la mejoró mucho. ¿Hasta la? Sí, el de Tigres. Podría ser... ¿Con Moreno? Moreno. ¿Herrera? Herrera y... Y... Por ejemplo, Jonathan. Jonathan, sí. Ya nos pusimos de acuerdo. ¿Podríamos ser codirectores? Claro. Guardado, guardado y... ¿Por derecha Giovanni? Podría ser, pero este no tiene tanta tendencia a la defensa. ¿Choqui con quién? ¿Con Chicharito o con Oribe? ¿O con Raúl? Hija, ahí es una buena... ¿Está cabrón, no, güey? Sí, 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 porque... Yo pondría el pinche Oribe. Oribe está enrachado. Pero es que el Chicharito, el Chicharito... El Chicharito también es un pinche... volado. ¿Sí? Pero me la jugaría con el Chicharito, por supuesto. Ah, no, güey. El Tecatito. Yo sí lo pondría de titular. No, pero entonces es que Lozano y Chicharito... ¿Puro que Chicharito es que está cabrón, güey, no? Bueno, Manuel, pues muchas gracias por haber quedado en ridículo a nivel mundial con los penales ante tu dios o el escorpión dorado. Sí, cierto, de veras. Porque te di clases. No había fallado hace muchos años, pero bueno, no importa. Algún día tenía que tener una falla y le dala todo. Pero es contra un dios, no te preocupes. Sí, no. Cualquiera hace presión. Además de la cancha chiquita. Yo estoy acostumbrado a las canchas, a los estadios. Y gracias por tu pinche sabiduría, gracias por tu pinche gol y por tu buena vibra, güey. Porque así como lo va el pinche, Manuel, está haciendo conferencias, está haciendo... Exactamente. ...sumando para la juventud y para hacer cosas chidas, güey. Sí, sí, sí. Si alguien te quiere contactar, ¿cómo lo hace, güey? Manuel Negrete22 en Twitter. Manuel Negrete22 en Twitter. Y ahí directamente, oye, Manuel, quiero que vengas a mi universidad. Oye, Manuel, quiero que vengas a mi... Porque hablamos de eso, lo que necesita mucho el país. Necesitamos tomar decisiones, momentos de decisión. Liderazgo que debemos de tener en cualquier actividad. Y el trabajo en equipo que es bien importante para llegar a ser campeón del mundo. Para llegar a cualquier campeonato o a cualquier objetivo, tenemos que tener un trabajo en equipo importante. Si no, señores, es muy difícil trabajar solo. Y patronato universitario también, escríbanle en el Twitter cuando quieran que sea director técnico. Por favor. Y ya quieran empezar a ganar pinches. Por favor, porque además conocemos y hay un grupo de gente importante que sabe de fútbol y además no nada más sabe de fútbol, sino que administra bien y sabe el negocio del fútbol. Hay cantidad. Cuando dicen es que no hay nadie, hay mucha gente valiosa. Dejen de contratar a extranjeros pendejos para dirigir a sus equipos. Así es, exactamente. Bueno, nos despedimos con el grito de agrar. ¡Pelucho en el estuche! ¡Pelucho en el estuche! ¡Pelucho en el estuche! ¡Pelucho en el estuche! Let's go, let's go Let's go, let's go